Hola, les habla Susana y les traigo una corta micro ráfaga del podcast The Green Plantain, episodio número 76. Tengo el placer de compartir una corta memoria que se remonta a New Jersey en el 1964, cuando apenas llevábamos unos meses en el país. La historia en su totalidad está incluida en el libro El Vuelo del Tocororo, disponible en Amazon. Quizás esta micro ráfaga les traiga recuerdos similares de la vida en los Estados Unidos. Una nieve fresca cayó a media mañana y cuando sonó la campana despidiendo la clase para el almuerzo, salimos de la escuela ansiosos por llegar a casa. Caminando sobre la nieve crujiente, me desorienté y retrocedí, aliviada al ver un punto de referencia familiar, el bar de la esquina en Burger Line Avenue. No conseguí adaptarme. Aprendí imitando a los demás. Saca un papel, dóblalo por la mitad, enumera el papel del 1 al 10 en cada otra línea y de 11 a 20 en el lado opuesto. Escribe tu nombre y la fecha en la esquina superior derecha y toma la prueba de ortografía, excepto que yo no sabía las palabras. Había reglas, había reglas, tantas reglas en la escuela. Mientras estaba en clase, la maestra no permitía que el primo Tony, que hablaba inglés con fluidez, tradujera para mí, lo que aumentaba mi sensación de aislamiento. Me gustaba cuando íbamos a la biblioteca de la escuela. Me sentía segura sentada en la mesa de madera oscura junto a la ventana arqueada, rodeada de libros y no necesitaba hablar con nadie. El día de San Valentín, los niños intercambiaron pequeñas cartas dobladas por la mitad, llenas de pequeños sobres. Recibí muchas, pero no pude corresponder porque no sabía que debía traer tarjetas para todos. ¿Quién implementa todas estas reglas? Una ola de calor viajó desde mi garganta envolviendo mis mejillas. Me hundí en mi escritorio entre miradas curiosas y los imaginé riéndose de mí. Quería que la tierra se abriera y me tragara. Un lunes, más tarde ese mes, llorando inconsolablemente, me negué a ir a la escuela. La frustración me inundó y le dije a mis padres, no regreso a la escuela. Mis padres trataron de averiguar cómo lidiar con la situación y mientras tanto llegó el martes y también el miércoles. El viernes, mi corazón saltó al oír un fuerte golpe en la puerta. Mamá no la abrió porque no podía entender al oficial. Más tarde ese día, el oficial regresó con mi prima Maggie, la hija de Cheo, que asistía a la misma escuela, pero un grado superior. Mamá abrió la puerta a un hombre vestido de azul personificando la autoridad y supe que no podía escapar ni esconderme. El interrogatorio comenzó mientras Maggie interpretaba ¿Por qué no estás en la escuela? Y luego a mi madre. ¿Entiende que es contra la ley mantener a un niño en casa? Mamá surgió más alta que su estatura de cinco pies y con las piernas separadas en una postura protectora, le dijo, ella no puede comunicarse y se siente aislada y triste. La maestra no permite que Tony la ayude. Ella se niega a volver a la escuela. Maggie tradujo su respuesta. ¿Quién es Tony? le preguntó el oficial a Maggie. Después de mucha conversación, el oficial dijo que hablaría con el director del colegio para ver cómo se podía arreglar el problema. Sin embargo, yo necesitaba regresar a la escuela el lunes siguiente. Maggie intercedió por mí, así como mis padres y otros primos. La maestra estuvo de acuerdo en que Tony me ayudara a manejar las reglas del colegio y traducir. Sentada al lado de Tony, las palabras poco a poco se hicieron familiares y enseñé a otros cómo dividir. La matemática era mi idioma. Bien, esta lectura ha sido parte de este capítulo que cuenta la experiencia mía y de mi familia en New Jersey en el primer año de estar ahí. Espero que puedan leer el resto en el libro El vuelo del tocororo. Gracias y buenas tardes.